Ok campeones, yo sé que voy un poquito atrasado, porque ustedes van más adelantado que yo, pero no importa, felicidades campeones Bienvenidos una vez más a un nuevo video de Niferspeed No Limit para dispositivos Android Yo sé que cuando yo les publiqué esto, ustedes me dirán de que, ah no, ya terminé el día 4 Muy bien campeones, los felicito en realidad, qué bonito de su parte, ¿no? Se me acaba de desbloquear lo que es el día 4, señoras y señores Vamos a ver cuántas carreras son A ver, mi PR904, señoras y señores Muy bien, muy bien, y hay un PR904, a ver, dice Por fin algo de calma, conozco otro sitio en el que podemos escondernos Estupendo, voy a hacer la maleta Para el carro, Tyler, antes tenemos que hacer un lado de que esto va a salir bien Si no, volverá a pasar lo mismo que ocurrió en mi casa Ok, la verdad es que no me parece nada mal tu propuesta Tengo un plan para llegar allí sin que nadie de Lunderworld nos incordie Pero hay que conducir muy bien Y para eso estás tú, o sea, yo y ustedes, campeones ¿Yo? Igual cuando me ganes en una carrera, Tyler Igual cuando me ganes en una carrera, Tyler Igual cuando me ganes en una... No, no, ok, ok, ok Tyler pensaba que era él, pero en realidad se estaba refiriendo a mí Así que, ok, PR medio 900 PR máximo 904 Así que, ánimo campeones que esto se puede Sí, se puede Vamos por esa reguera Tenemos que tener un auto más en el garaje Y vamos a demostrarle a los chicos de Nifra de Spindolimit Que su desafío vale la pena ganarlo, sí Vale, ya sé Tyler, nos vemos en las afueras de Black Ridge Voy Dice Yo creo que uno de los personajes más graciosos es el señor Tyler Oigan ¿Y qué opinan de los juegos de hoy del Mundial? Ustedes saben quién juega mañana, ¿no? Panamá 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 P-A N-A M-A Panamá ¿Saben? Bueno Yo creo que yo soy del pensar positivo De que haga lo que haga Pase lo que pase Con mi equipo Con el equipo de mi país No mi equipo ¡Hey! Los muchachos llegaron al Mundial, sí Y de verdad que eso es digno de admirar Y ellos yo sé que han disfrutado demasiado Eso, qué bonito De verdad Es una experiencia completamente diferente Ganen, pierden Pasen a la siguiente ronda Siguen siendo mi país Y ya hicieron historia, campeones ¿Pero qué opinan ustedes de los juegos de hoy en realidad? O sea, wow Hoy pude ¿Saben? Hoy salí a más o menos el mediodía Llamé a mi papá Quiero contarles algo sobre mí, ¿no? Mi papá No es mi papá Es mi padrastro Fue la persona que se encargó de criarme Pero para mí es mi papá Sí, es mi sangre Es lo mejor Y la verdad es que de una u otra forma Siempre estuvo ahí cuando lo necesité Campeones Vamos a subir de fase esto Estoy en 886 El PR en medio es 900 Y no es 04 Así que vamos a ver cómo va esto Estos videitos me encantan Observen, observen Cool Muy cool Muy cool Ah, bueno, miren 896 No estoy muy lejos de lo que es el PR en medio Oigan Acabo de ver algo hace un momento Voy a echar un ojo aquí Ok, observen ¿Qué es esto que está aquí? Capítulo 4 Esperen, esperen, esperen Ok, no, no Ok, ok, ok Espérense Ok, ya me había confundido Pensé que esta lista que estaba aquí Era del modo campaña Y me decía Pero por qué aquí hay planos Pero no Aquí dice que si completamos el capítulo 4 Obviamente tendremos un par de planos No voy a instalarle nada Voy a jugar las cuatro primeras carreras Voy a hacer Oigan, miren Oigan, disculpen Pero se me había olvidado Aquí hay un kit del nitro Un kit del motor Cool Rueda Depósito de nitro SU De los dos Del SU ya tengo uno De la caja de cambio Del turbo Ah, miren Aquí hay un montón de kit Oigan, gracias Gracias Need for Speed No Limit Por ponernos los kits en ese lugar Sí, muchas gracias De verdad Porque son varios Son casi cinco Si no me equivoco Sí Y bueno, sí campeones Y tuve la oportunidad De sentarme a almorzar con él Lo invité a almorzar Uy Me dio una llenura muy buena Tyler y yo nos esconderemos Ahí adelante Solo quiero que lo sepas Por si las cosas se complican Ok Entonces Tuvimos la oportunidad De sentarnos A ver casi el juego completo De De Brasil Contra A ver ¿Cuál era el otro equipo? Ya se me olvidó No, recuerdo Ah, contra Suecia Ya me acuerdo Y saben que fue lo bonito Y lo gracioso De la situación Fuimos a tres restaurantes Diferentes Obviamente a dos primeros Estaban súper llenos de gente Regularmente cuando son días festivos Es bastante difícil Conseguir una mesa Vacía Pero como nada más Éramos él y yo Llegamos Habían varias familias Esperando mesa Y como había una mesa Solita con dos asientos Con dos puestos O dos sillas Nos pudimos sentar ahí Sin ningún problema Llegamos de último Venga ya El charlón No está hecho Para conducirlo Como loco Sino para lucirlo Vale Déjame aquí Ese reguera Va a acaparar Todas las miradas Ok Contamos contigo Claro que sí Don't worry Be happy Y fue algo gracioso Porque le digo Alvio Dios sabe Cómo hace las cosas Oiga Cien a cinco Quita A ver Déjame ver algo Ya conseguí uno Aquí hay dos Tres Cuatro Ay son seis No son Si son cinco Cinco Ah no si son seis Wow que cool Creo que es la primera vez Que en un solo día Podemos conseguir Tantos kits Juntos De verdad que cool Gracias Gracias por colocarlo así Porque ayudan un poco Yo pienso que este auto Deben entregarlo Con un PR Bien alto Saben Bien alto Sería el primero Va a ser un día largo Tienes que llevarlo Lo más lejos De la ciudad que puedas Si consigues llegar A Redcrest Perfecto Van a estar bien Aquí No te preocupes Ok No te preocupes Vengan a mí Wonderworld Vengan a mí Y posterior a todo eso Pudimos disfrutar El almuerzo Mientras que vivimos Casi todo El juego completo Bueno Parte Llegamos casi A la segunda mitad Del primer tiempo A la primera mitad A la mitad Del primer tiempo Disculpen Y posterior Si pudimos ver Todo el segundo Tiempo completo Lástima Que no ganó Brasil Bueno No es que le vaya A Brasil exactamente Sino que pensé Tal vez ver Una Una actuación Diferente Para ser un equipo Que ha ganado Tantos mundiales Obviamente No es un país Perdón Ojo Oídos No estoy hablando mal Sino que bueno De repente ¿Qué quiero decir Con todo esto? No hay que confiarse Por lo menos Los equipos que están En el mundial Por gusto No están ahí Si Cuando haya llamado Su atención Taler Y yo iremos Directo al escondite Buena suerte No Deseame éxito La suerte Me la hago yo Si Entonces Si miren En verdad Parece mentira La mayoría De los juegos Han sido bien reñidos Y es como Decía mi papá No hay Equipo Fácil Ni tampoco Pequeños Todos van Por las buenas Así que espero Que a Panamá Por lo menos Le vaya un poquito Bien Panamá no estoy Acostumbrado A lo que son Ese tipo De juegos Porque es la primera Vez que va a enfrentarse A tantos jugadores Buenos Pero bueno Esperemos que le vaya Muy bien El juego es mañana Exactamente a las 10 De la mañana Aproximadamente Así que Voy a ver Si publico un par De cositas Por ahí Por las redes sociales Joel Ha vuelto A encontrar Al reguera Atrapadlos Subalternos Joel Quiere El reguera Solo para él Y la fe Recuerda Es mucho ruido Queremos que usen Todos sus recursos Para acabar contigo Y que no lo consigan Claro Ok Don't worry Yo tengo un monstruo Aquí conmigo A ver A ver Joel 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 Ven acá Joel Permiso Joel Adiós Gracias Joel Me choqué Uy Gracias Casi Y si campeones En realidad Tuve la oportunidad De disfrutar De ese momento Con mi padre Así que Espero que ustedes También un día Como hoy Sea lo que sean Que puedan hacer Disfrútenlo Vívanlo Y háganlo Este regreso Muy rápido Yo necesito Reesfuerzo Háganlo Campeones Que el tiempo pasa Y los recuerdos Quedan Y todo lo bonito Se debe vivir Campeones Así que les mando Un abrazo A todos Sus papás Si quieren En este comentario Pueden poner Nombre de sus papás Y yo con mucho gusto Les mando un saludo En este video Perdón A ver Necesito Una llave A ver No necesito Tengo una llave Y una rueda A ver Aquí hay una rueda Si La rueda La puedo comprar La llave No sé Tengo 19 mil Creo que le voy a ir Por la rueda Por un momento A ver Todavía me queda Exacto Me queda un ticket En realidad Y me queda Bueno una hora Para que se reinicie El reloj Solamente quiero Esperar eso Para poder A ver Son 1, 2, 3, 4, 5 carreras Así que vamos a hacer Una pequeña pausa Y vuelvo Campeones Ánimo No se rindan Señores Ok campeones Vamos a ver Si subimos un poco El PR Porque lo necesitamos Para llegar al PR Medio Que son 900 de PR A ver Gracias por no subir 9, 7 por lo menos ¿No? 3 puntos 3 puntos Tengo una pieza En la tienda Que puedo comprar Pero necesito Primero que nada Hacer esta carrera A ver Estoy a un punto Vamos 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 Sube Ok Ahí estamos Campeones Vamos a hacer Esta carrera Porque hay dos piezas En la tienda Que quiero comprar Wow Viene el Jaguar Una vez más Gran trabajo Yuel Ahora el reguera Está a la fuga Cuando acabemos Con él Pienso que arma El reguera Oh Pero se lo ha perdido Yuel No Muy bien Se escapa, necesitamos a más gente Que vengan todos y atrapamos a regar a pillar a los otros dos Será pan comido Presiento, presiento, presiento Que la siguiente carrera va a estar llena de De obstáculos De estas piezas A ver Esta la necesito Y la otra también, pero creo que no tengo suficiente crédito Ah no, si me quedo con el crédito exactito La del turbo La placa tercera por tiempo Esta la necesito también, pero Ahorita no Y les voy a confesar a los campeones Ese PR de ese auto está subiendo bastante lento Así que Voy a tener que farmear bastante En verdad Oye, si llegamos a Recrets Siempre Aquí debe haber ¿Será que nos encontramos a los dos Tablers? Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué sucede? Necesitamos más gente Hay que pararlo Dice Todos nuestros pilotos están allí San, Joel los ha llamado a todos Es nuestra oportunidad Vamos, Tyler Sí, sano y salvo A ver, a ver Necesitamos más gente, necesitamos más público A ver, esto se va a reiniciar Vamos a instalar lo que me queda Porque necesito un PR904 Wow, no he subido ni siquiera un punto, campeones Ah bueno, gracias por subir un punto Bueno, creo que se va a quedar en 902 Ni siquiera en 902, que barbaridad Ok, vamos a continuar a ver si consigo algo aquí bueno Seguimos en riques, campeones Joel se está acercando Llegó el gran momento de Joel Como vuelvo a escuchar otro video de esto Yo de lo otro me voy a volver loca Créeme que no eres la única Uy, esta carrera Bueno, pensé que iba a ser más larga Lástima Oh, oh A Joel solo le queda medio depósito Ja, 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 ja Wow ¿Saben? Y aquí viene el pequeño detalle De no farmear lo suficiente Se supone Que yo debería poder subir A esa fase En este momento Sin ningún problema Pero voy a tener que hacer una pequeña pausa Y volvemos porque Estoy en 902 En vez de estar en 904 Por fin Ya no voy a tener que aguantar a ese idiota Nunca más Menudo incordio colega Wow Miren la cantidad de autos que vienen aquí Que yo Cuidado Cuidado con ese jaguar por aquí Uy, esta carrera Está buenísimo para hacer derrape ¿Pero qué? ¿Dónde está? Pero si estaba aquí hace un segundo Ha usado el garaje oculto del reguera Qué listo La verdad es que se me había pasado por completo Ok Creo que lo vamos a perder Sí A ver Esto se reinició A ver Sí Muy bien Vamos a comprar Uy, aunque me voy a quedar Sin crédito Sinceramente Oigan, miren Un kit de las ruedas Muy bueno Ok Creo que aquí Sí, no vamos a poder instalar esto Bueno, yo creo que sí lo voy a poder instalar Pero No Ok, miren campeones Vamos a hacer algo Voy a hacer una pequeña pausa Porque no tengo crédito Para ver No creo que suba No es 0.4 Me queda un ticket Pero vamos a ver qué hacemos de bueno, campeones Ánimo, no se rindan Pausa y vengo Pausa y vengo, campeones Ok, campeones Tengo una pieza muy importante en la tienda Hay dos que instalar Voy a tratar de rastrear esta pieza Tengo dos tickets Voy a utilizar uno Como una carrera repetible Y si en caso de hoy llego al PR Juego a la última carrera Si no Voy a tener que hacer un pausa Y volvemos Ya me está comenzando a afectar A mí en lo personal Por no farmear demasiado La falta de piezas Ya me iba a decir a mí mismo Que si era que iba a perder la carrera Pero estaba callado Porque no era la idea No es la idea de tener este ticket Sin perderlo de esa forma A ver Poderes cósmicos ¿Dónde estás? A ver ¿Será que estás aquí? Qué malo No estaba la que quería Pero creo que Yo creo que esa pieza igual se puede instalar Creo que sí Uy No No Ok, vamos a ver algo aquí Tengo una pieza en la tienda Que puedo comprar por crédito Pero no tengo suficiente crédito para comprarla 902 Puedes subir a 903 por favor Gracias Te portas muy bien A ver Solo tengo una de esta 903 903 No, campeones A ver ¿Qué dice el asesor de mejoras? Aceleración Y la otra es Nitro A ver Miren Hay un pequeño dilema aquí Yo podría comprar esto Me va a costar 38 lingotes Que es casi lo mismo que esto Miren Vamos a hacerlo como una prueba No es parte de lo que a mí me gusta hacer Pero lo voy a hacer como una prueba No creo que suba el PR Pero si lo sube Bienvenido sea Y acá obviamente me va a pedir también lingotes de oro Porque no tengo crédito para instalarlo No Se los dije que no lo iba a hacer Así que bueno campeones Tengo que hacer una pequeña pausa Y me quedo con las ganas De terminar la última carrera A veces cuando le pasan este tipo de cosas Observen lo que pasó En gastar lingotes Si valía o no valía la pena Decidan ustedes Así que pequeña pausa y vuelvo Bueno campeones Voy a tratar de instalar lo que me queda pendiente Para ver si puedo llegar al PR necesario Vamos a intentar ver A ver Mientras que estuve Que no jugué La verdad es que esto lo quería terminar hace rato Pero no había podido hacerlo Pude conseguir un par de piezas Bueno en realidad Tres piezas bastante importantes Del motor y del turbo Así que vamos a ver Yo pienso que con esto Debería yo llegar al PR Sin ningún problema Y ya terminar lo que es el día 4 Ok listo PR terminado Vamos a hacer algo Voy a terminar la carrera el día 4 Me quedan en realidad Tres horas para terminar Lo que es El Perdón Para comenzar el siguiente día Que es el día 5 En verdad esto se los tenía que haber publicado Hace rato campeones Pero Estuve bastante ocupado en el día No tenía conexión de internet Para subir el video Hasta ahorita que acabo de llegar a casa Así que Ánimo campeones Que si se puede No nos fue bien en el juego de hoy Del mundial Pero gracias a todos Por sus buenos pensamientos No debería tener ningún problema Para ir al escondite De los Underworld Los de Underworld ya no están Aquí te esperamos Ok Ustedes disculpen Está lloviendo bastante fuerte Aunque yo creo que eso Se tiene que escuchar Sin ningún problema No mentira Vamos a darle un boludo a boom Está lloviendo bastante fuerte Aquí Así que Si se escucha algún ruido diferente Es por eso campeones Les voy a confesar Que yo creo que yo ni escucho El juego completamente Uy 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 No 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 Esto no está bien Vamos que no quiero Despersear los tickets Creo que el auto Iba demasiado rápido Creo que sí Yo creo que sí llegamos Yo creo que sí Yo creo que sí Yo creo que sí Uy Por un pelín Por un pelín campeones Así que campeones Gracias siempre por todo su apoyo Gracias por estar aquí Gracias por ser parte De esta pequeña Pero gran familia Los quiero un mundo campeones Ánimo a ganar Hay que ganar este vehículo Vamos a ver Sam Uy Ahora sí ha aparecido Sam Tres ratas no deberían suponer Ningún problema para los de Underworld ¿Por qué tardan tanto? Ha habido algunas Complicaciones Tiene un piloto En el reguera Que sabe lo que hace Me da igual Deja de ser el tonto Y no me hagas perder el tiempo Quiero que le quites De en medio Ahora Por supuesto No volverá a ocurrir Ok Oigan Alguien me dio Una pequeña pista Sobre algo Que la policía Que es hermana de Sam Ustedes saben Y Sam Pueden ser hijas De Gina de Angelo No sé en verdad Eso fue un comentario Medio aleatorio Que me hicieron Ustedes disculpen Que me estoy acercando Un poquito al micrófono Y bueno campeones Capítulo 4 Día 4 completado Un par de lingotes de oro Y nos ganamos Los primeros 10 planos De esta serie Campeones Ok Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Miren Y para todo aquel Que me estaba preguntando Si en esa fase De verdad Se puede adquirir el auto No sé en verdad Porque miren Quiero mostrarles algo Para poder construir La Ferrari Se necesitan 55 planos A nosotros Nos van a dar 10 En etapa bronce Y 40 En etapa plata Estamos hablando De 50 planos Campeones Si lo comparamos Con estos Se necesitan 5 planos Que no van a aparecer En ningún lado Excepto en la tienda Para comprarlos Así que Hay que meterle ganas A la etapa oro Campeones Pausa Y vuelvo Cuando tenga el día 5 Para mostrárselo Se les quiere un mundo Campeones Ánimos que si se puede Saludos mi gente Que no van a aparecer